Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti se dirá, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un guento te miré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el largo apagará tu ser y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Mujer, tu perfume es un gasto inútil para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más que su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti se dirá, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vayas, solos y perdidos estaréis Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz, porque el nargo apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien